bienvenido a mi canal el profe santiago velasquez te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho te quiero explicar este ejercicio que nos dice el peso equivalente del hidróxido de calcio del ácido ortofosfórico y sulfato de aluminio es y tenemos acá los pesos atómicos de cada elemento y tenemos las opciones de respuesta lo que hice fue lo siguiente primeramente agarré el hidróxido de calcio escribo el compuesto del hidróxido de calcio que es el metal con el hidróxido que tiene menos 1 el calcio tiene más 2 y se intercambia valencia posteriormente calculamos el peso molecular de este compuesto porque para sacar el peso equivalente necesitamos cuando es una base un hidróxido es una base se divide el peso molecular con el número de hidróxidos esta sería mi fórmula para calcular el peso equivalente de un hidróxido entonces calculamos acá el peso atómico de cada elemento que lo tenemos acá por el subíndice acá tengo un calcio acá tengo dos oxígenos y dos hidrógenos multiplicamos por los subíndices y los sumamos y esto se llama peso molecular del hidróxido de calcio ese peso molecular lo hemos anotado que 74 y el número de hidróxidos tengo acá que es 2 tengo 2 hidróxidos en mi hidróxido de calcio se divide entonces entre 2 y me sale mi primera respuesta que es 37 gramos sobre equivalente el segundo compuesto que me piden es el ácido ortofosfórico recuerda que un ácido se escribe hidrógeno no metal y oxígeno hemos escrito el compuesto tiene valencia más 5 el fósforo porque es hico es la mayor valencia cuando es orto para valencia impar se suma 3 5 más 3 8 la mitad se coloca acá 4 entonces tengo mi compuesto del ácido ortofosfórico también llamado ácido fosfórico simplemente se agarra los elementos que forman mi compuesto y los pesos atómicos que ya lo tenemos acá arriba multiplico por el subíndice por 3 por 1 y por 4 multiplicamos y sumamos y obtenemos el peso molecular de mi ácido posteriormente debemos recordar la fórmula del peso equivalente para un ácido que estamos que lo tenemos acá que es el peso molecular dividido entre el número de hidrógeno mi peso molecular de mi ácido es 98 y el número de hidrógeno que tiene es 3 entonces dividimos 98 entre 3 y hemos anotado la respuesta 32.67 que son gramos por cada equivalente gramos luego tenemos el sulfato de aluminio que es una sal neutra escribimos acá el compuesto metal no metal oxígeno el metal tiene 6 cuando es o perdón el no metal está con 6 porque sulfato es la mayor valencia del azufre cuando es par se suma 2 y más 28 la mitad 4 y luego se intercambia y tenemos el 3 acá y el 2 allá una vez tengo el compuesto agarro los elementos que forman mi compuesto agarro los pesos atómicos que lo teníamos acá de dato multiplico por 2 el aluminio el azufre 3 por 1 son 3 y el oxígeno 4 por 3 son 12 se multiplica y se suma y tenemos el peso molecular de mi sal sulfato de aluminio ahora debemos acordarnos la fórmula del peso equivalente para una sal que se divide el peso molecular se divide con el número de cargas positivas o cargas negativas el peso molecular es 342 y el número de cargas positivas o negativas 6 se divide 342 entre 6 y obtenemos 57 gramos sobre equivalente como he sacado este 6 se multiplica la valencia que tienes del metal con el subíndice por ejemplo 3 por 2 6 o si quieres por los negativos menos 2 por 3 menos 6 sólo se anota el valor y obtenemos ahí entonces fijémonos la respuesta tenemos 37 tenemos 32.67 y tenemos 57 buscamos dónde está esa respuesta y la tenemos acá como inciso de